Noticia de última hora. ¿Qué pasó? No me diga que tenemos más. Mire, vino un policía y se llevó a un mudo, no sé qué cosas. Y bueno, yo creo que tal vez lo podemos ver ahora en las noticias con más detalle. ¿Será? Bueno, yo quiero conocer esa historia, pero cantada. Y me imagino que ustedes en sus hogares también. Sí, sí, sí. Sí, señoras, porque llegó la hora de escuchar un tema más de la auténtica Santanera. Hoy acá en Informe 11, edición especial para ustedes con mucha música y la alegría de este grupazo acá en Informe 11 para todas las madres. Entonces, ¿vamos a bailar esa pieza? Por supuesto. Estamos de acuerdo. Escuchámosla entonces. Que se cuiden todos. Ahí viene el mudo, esos rebeldones. Ahí viene el mudo, esos periodistas. Ahí viene el mudo, esos locutores. Ahí viene el mudo, esos licenciados. Ahí viene el mudo, esos ingenieros. Ahí viene el mudo, y la santanera. Ahí viene el mudo, esos estudiantes. Ahí viene el mudo. En un bote de vela, a la mar metido, que me lleve el viento muy lejos contigo. En un bote de vela, sin marca y compás, rumbo no sé dónde quiero naufragar. En un bote de vela, a la mar metido, que me lleve el viento muy lejos contigo. En un bote de vela, sin marca y compás, rumbo no sé dónde quiero naufragar. Lindo capullo de Aleli, si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor, y calmaras mi sufrir. Porque tú sabes que sin ti, la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de Aleli. No hay en el mundo para mí, otro capullo de Aleli. Que yo le brinde mi pasión, y que le dé mi corazón. Tú solo eres la mujer, a quien le he dado mi querer. Y te brinde lindo Aleli, fidelidad hasta morir. Por eso yo te canto a ti, y toca puyo de Aleli. Dame tu aroma seductor, y un poquito de tu amor. Porque tú sabes que sin ti, la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de Aleli. Mi amorcito es canela pura, sabrosura que se pasó. Quiero, lo quiero, me besa, con todas las fuerzas de su corazón. Mi amorcito es canela pura, su dulzura la tengo yo. También en su boca me brinda, y yo le doy todo, todo el corazón. La, 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 la. Cuando vamos a la playa, que mucho nos divertimos. Lindo pasamos las horas, cantando canciones al ritmo del mar. Mi amorcito es canela pura, su dulzura la tengo yo. La miel de su boca me brinda, y yo le doy todo, todo el corazón. Y yo le doy todo, todo el corazón. Señoras y señores, la auténtica santanera de don Gildardo Zárate nos ha acompañado esta noche. No tenemos cómo agradecerles de verdad que ustedes hayan sacado un ratito de su apretadísima agenda aquí en Costa Rica para deleitar al público de Informe 11 que tan fielmente nos sigue a nosotros y por supuesto su carrera. Claro que sí, y es muy importante lo que les voy a decir, esta gira apenas empieza. Así es que hay que ponerse las pilas porque se va a poner muy pero muy bueno todo esto. Acuérdense, el mes de las madres, así es que todo mundo a las actuaciones de la auténtica, porque allá los queremos ver, incluyéndolos a ustedes. Muchas gracias. No nos vayan a fallar, por favor, Natalia, Giovanni, por favor, con su mamacita, con su suegra, con todo el mundo. Con quien sea, vamos a pasárnosla bonito. Claro que sí, felicitarlos porque no es cualquiera el que logra que se canten y se bailen los temas de ayer como si fueran de hoy. También felicitar a la dama por esa probadita, esa voz excelente y a todos muchísimas gracias por estar acá. Esta es su casa y lo seguimos esperando cada vez que puedan y quieran. Gracias. Y como dicen, de lo bueno, poco. Nos vamos a un corte comercial y ya casi seguimos con más de Informe 11. Qué lindo, vean, yo no sé de qué se cansarán más estos artistas que nos acaban de acompañar de la auténtica Santanera, si de hacer conciertos o de dar autógrafos y fotos, porque ahí está todo el mundo tomándose fotos. Sí, en cuenta este servidor, ahí haciéndolo lo que sea, de verdad, sí, intercambiando opiniones con todos los muchachos de la auténtica. Qué gustazo.